hola te doy la bienvenida a este mi canal en el cual aprendemos a tejer en esta ocasión te estaré enseñando a tejer este top el cual vas a poder tejer en cualquier talla y lo puedes dejar ya sea más largo o más corto así que a lo largo del vídeo tutorial te voy a estar dejando todas las medidas que necesitas para ajustarlo a tu talla te menciono que este top lo voy a estar tejiendo paso a paso así que si estás comenzando a tejer no te preocupes te enseñaré cada uno de los pasos y del paso a paso de cada uno más bien de los puntos que estaremos empleando en este tutorial bueno sin más los voy a dejar con el vídeo tutorial te menciono que este top yo lo estaré tejiendo en talla extra small pero como ya te mencioné todas las medidas se encuentran en el transcurso del vídeo tutorial los materiales que estuve utilizando son algodón número 3 un gancho 3.75 una cinta para medir tijeras aguja y marca puntos los cuales puedes sustituir por estambres pedacitos de estambre de otro color recuerda que en la caja de información te dejo los detalles de los materiales que yo utilicé y también recuerda que tú puedes ajustar los materiales a los de tu preferencia lo primero que estaremos realizando es la base de nuestro top que será un rectángulo exactamente de la misma forma de este que tengo aquí doblado y comenzaremos con la cadenita base te menciono que la cadenita base va a determinar lo largo que nos queda nuestro top en esta ocasión yo estaré tejiendo 60 cadenitas para la base de mi top al tejer la cadena inicial la cual como ya te mencioné va a determinar qué tan largo que del top ten en cuenta que al finalizar vamos a estar añadiendo un detalle en la parte de abajo entonces eso haría que te quede un poquito más largo comenzaré por tejer 60 cadenitas de la forma en la cual te voy a mostrar y una vez hayas determinado que tan grande quieres tu top que tan largo vamos a comenzar con la primera vuelta en esta vamos a estar tejiendo únicamente puntos altos a partir de la tercera cadenita esto quiere decir que vamos a dejar las dos primeras cadenitas libres 1 2 estas dos las dejamos libres y comenzamos con nuestro primer punto alto en la tercera cadena para realizar un punto alto tomas estambre en esta parte de nuestro gancho mira de esta forma pasas por la tercera cadena 123 de esta forma tomas estambre nuevamente y regresas y vamos a sacar en dos tiempos vamos a tomar estambre y vamos a sacar estas primeras dos tomas de nuestro gancho y las dos restantes las vamos a sacar a continuación tomas estambre y pasas por ambas esto es un punto alto voy a tejer nuevamente otro tomo estambre paso por mi siguiente cadenita que es esta tomo estambre regreso y ahora voy a sacar en dos tiempos en el primer tiempo saco las dos primeras tomas de mi gancho de esta forma y en el segundo tiempo nuevamente tomo estambre y saco las dos restantes esto es un punto alto y así continuaríamos tejiendo puntos altos un punto alto en cada una de nuestras cadenas bases hasta llegar hasta el final de esta que es la vuelta número uno continúa tejiendo de esta forma hasta llegar hasta el final de la cadenita base y te muestro cómo estaremos tejiendo nuestra segunda vuelta cuando finalicemos la primera vuelta en este caso yo finalicé con 58 puntos altos porque recuerda que en un comienzo aquí dije dos cadenitas libres para subir comencé con la cadena base de 60 puntos y deje dos cadenas libres para comenzar a tejer la primera vuelta esa es la razón por la que he finalizado esta vuelta con 58 puntos por las dos cadenitas libres que dejamos para iniciar a tejer la primera vuelta y recuerda que estas dos cadenitas no cuentan como un punto alto comenzaremos a tejer la siguiente vuelta que es la número 2 de la forma en la cual te muestro siempre que queramos girar en cualquiera de las siguientes vueltas lo único que vamos a hacer es tejer dos cadenas 1 2 y giramos de esta forma en esta ocasión vamos a estar tejiendo medios puntos altos un medio punto alto en cada una de nuestras cadenas bases estas son nuestras cadenas bases 1 2 3 pero esta es la cadena base completa y en esta ocasión únicamente estaré sujetando de esta parte de la cadena esta es la cadena completa tiene dos partes 1 2 2 hilitos y únicamente voy a estar sujetando como ya te mencioné de esta parte de esta parte de esta parte cada uno de los medios puntos altos que voy a estar tejiendo van a estar sujetos únicamente de aquí y esto va a ser en cada una de las siguientes vueltas siempre estaremos sujetando los puntos que tejamos en esta parte de nuestra cadena base comenzaré por tejer mi primer medio punto alto tomar estambre y en esta parte donde te menciono aquí es importante que recuerdes que estas dos cadenas son únicamente para girar nunca tejemos nada sobre estos tomamos estambre y en la primer cadena base que es esta en esta parte únicamente aquí pasó mi gancho tomó estambre regreso tengo tres tomas en mi gancho tomó estambre y pasó sobre las tres esto es un medio punto alto si eres principiante tejiendo te recomiendo que en esta parte aquí en esta cadenita que se nos forma exactamente aquí pongas un marca puntos de esta forma te muestro nuevamente una vez dejas el primer medio punto alto marques aquí tu punto esto te va a ayudar a que tu tejido no te vaya creciendo o se te vaya haciendo más chiquito porque aquí es donde tienes que colocar el último punto de la siguiente vuelta voy a continuar tejiendo medios puntos altos tomó estambre pasó por la siguiente cadena en esta parte tomó estambre regreso tomó estambre y paso por las tres tomas que ya estaban en mi gancho nuevamente te muestro lentamente estos son medios puntos altos continuaremos tejiendo medios puntos altos aquí lo único importante es que tienes que saber que son medios puntos altos y que los estamos sujetando únicamente de esta parte de nuestra cadenita base de esta esta la estamos dejando libre únicamente de esta así de fácil vas a continuar tejiendo medios puntos altos hasta llegar hasta el final de esta que es la vuelta número 2 esto que estamos haciendo aquí de tomar únicamente esta parte de nuestra cadena base va a hacer que a nuestro tejido se le forme un relieve como aquí ya lo puedes comenzar a ver y le da un toque muy bonito entonces continúa tejiendo de esta forma y te muestro cómo continuaremos con la vuelta número 3 una vez finalicemos nuestra vuelta número 2 como en este caso aquí yo ya terminé voy a continuar con la vuelta número 3 para esta como ya te mencioné siempre para girar tejemos dos cadenas giramos nuestro trabajo y aquí vamos a volver a tejer puntos altos y también los vamos a estar sujetando de esta parte de nuestra cadenita como en la vuelta anterior únicamente de esta parte comenzaré con el primer punto alto como estambre paso por mi cadena base recuerda que estas dos cadenitas únicamente son para girar tomo estambre paso por la primera cadena base tomo estambre regreso y saco en dos tiempos tomo estambre paso por las primeras dos tomas de estambre que estaban en mi gancho tomo estambre y paso por las dos restantes recuerda que es importante que si estás empezando a tejer aquí marques este punto que nos ha quedado exactamente aquí una vez finalicemos nuestro primer punto alto de esta forma sabemos dónde es donde tenemos que estar sujetando el último punto de nuestra siguiente vuelta continuaré tejiendo puntos altos a lo largo de toda esta vuelta que es la vuelta número 3 y sería la repetición de la vuelta número 1 y aquí me encuentro por tejer el último punto recuerda que te dije que es importante que si estás comenzando a tejer marques esta parte aquí es donde vas a darte cuenta que es hasta esta parte donde tienes que dejar de tejer aquí donde está el marca punto sería el último punto que tejería aquí sería mi último punto alto de esta forma entonces ya puedo retirar mi marca puntos y lo voy a volver a colocar ahorita que comience a tejer la siguiente vuelta finalice con un total de 58 puntos como te mencioné anteriormente en cada una de las vueltas estaré finalizando con esta cantidad de puntos para continuar y tejer la vuelta número 4 que es la repetición de la vuelta número 2 voy a tejer dos cadenas siempre para girar tejeremos dos cadenas sin importar qué vuelta es una vez he tejido las dos cadenas comenzaré con mi primer medio punto alto recuerda es la repetición de la vuelta número 2 voy a tomar estambre y aquí en mi primer punto base voy a tejer el primer medio punto alto recuerda que estas dos cadenas son únicamente para girar tomo estambre paso por esta parte de mi cadena base regreso tomo estambre y paso por las tres tomas que ya estaban en mi gancho y aquí es la parte donde marcamos los que necesitemos hacerlo siéntanse libres de marcar sus puntos cada vuelta si es que así lo desean para que su tejido no se les vaya haciendo más grande o más pequeño y si ya tienes experiencia no es necesario que lo hagas continúa tejiendo de esta forma medios puntos altos hasta llegar hasta el final de esta vuelta que es la repetición de la vuelta número 2 recuerda que es importante que en cada una de las siguientes vueltas continúes tejiendo únicamente sujetando de esta parte de esta parte de nuestra cadenita base y de esta forma vamos a continuar tejiendo con la repetición de la vuelta número 1 y repetición de la número 2 vuelta repetición de la vuelta número 1 y la repetición de la vuelta número 2 hasta que ajustemos nuestro top tan ancho como lo queramos podemos estarnos los midiendo si es para nosotros de no ser así te voy a estar dejando la tabla de medidas para que la tengas como referencia recuerda que son medidas aproximadas puedes guiarte con cualquier tabla de medidas que tengas tú a tu alcance o puedes utilizar esta que yo te dejo aquí entonces una vez finalices esta que es la vuelta número 4 que es la repetición de la vuelta número 2 continúa con la repetición de la vuelta número 1 así alterna las repeticiones de la vuelta número 1 y vuelta número 2 te voy a estar dejando marcadas cuáles son la repetición de la vuelta número 1 y vuelta número 2 para que no tengas ningún problema al momento de continuar tejiendo para este top yo utilicé las medidas del busto de las diferentes tallas como base así que aquí continúa tejiendo lo que anteriormente te enseñé hasta que ajustes la medida según tu talla también te recomiendo que si es para ti te lo estés midiendo y dejes de tejer una vez ya hayas ajustado lo que es toda la circunferencia del top solamente utiliza esta tabla en dado caso de que el top que estás tejiendo no sea para ti una vez estemos llegando a el total de la circunferencia de nuestro top vamos a pasar a lo siguiente que será cerrar este mismo aquí yo finalicé con una vuelta de medios puntos altos entonces voy a pasar a cerrar pero antes te quiero mostrar que una vez hayas finalizado lo único que tienes que hacer es cortar tu estambre déjalo un poquito largo porque con este mismo vamos a estar cerrando vamos a estar juntando ambas partes entonces voy a dejar de lado mi gancho y te voy a mostrar cuánto es lo que mide el mío recuerda que te voy a estar dejando las tablas para que las uses como referencia recordando que son tablas con medidas aproximadas espero recuerden que estoy tejiendo la talla extra chica y también quiero mencionarles que yo sé que la tabla dice que tengo que tener 80 centímetros de circunferencia verdad y aquí tengo 70 los tengo tengo los 70 centímetros por la siguiente razón la primera es que quiero que mi top que me quede ajustado al cuerpo y la segunda es que este punto estira mucho entonces por esta razón pude disminuir 10 centímetros así que si ustedes quieren que su top quede ajustado como el mío siéntanse libres de reducirle 10 centímetros a la circunferencia que les marca la tabla en dado caso de que no lo quieran ajustado continúen tejiendo hasta donde les marca la medida la tabla que les dejé anteriormente una vez ya tengamos listo lo que es la circunferencia de nuestro top vamos a hacer lo siguiente lo cual es cerrar para esto vamos a estar utilizando una aguja lanera y te muestro como lo estaremos haciendo recuerda que la forma de cerrar tú la puedes cambiar inclusive puedes cerrar con el mismo gancho utilizando puntos deslizados entonces comenzaré a cerrarlo de la siguiente forma esta fue la vuelta donde finalizamos aquí tengo el estambre y voy a comenzar a cerrar voy a tomar el lado opuesto esta parte que me queda hacia arriba es el lado derecho y esta parte de adentro es el lado del revés es el lado del revés entonces comenzaré pasando mi aguja por exactamente por la esquina de esta forma y de este lado únicamente pasaré por esta parte de mi cadena base estas dos hebritas serían la cadena base completa y únicamente estaré pasando por esta y voy a dar una puntada y voy a hacer exactamente lo mismo en el siguiente en el siguiente punto de ambos lados pasaré por ambos puntos recuerda que en esta parte únicamente estamos pasando por aquí y voy a estar repitiendo exactamente lo mismo hasta llegar a la orilla aquí tenemos que tener cuidado de no pasar nuestra aguja dos veces por la misma por el mismo espacio por el mismo punto porque esto haría que nuestro top nos quede disparejo al llegar al final de esta parte donde estamos cerrando continúen haciendo lo mismo y les tiene que ir quedando de esta forma gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo vídeo pero no nos vemos en el próximo vídeo Una vez hayamos cerrado nuestro top, lo siguiente que haremos es realizar nuestros tirantes. En este caso vamos a marcar dónde es que queremos nuestros tirantes, te recomiendo que marques en las vueltas donde hemos tejido medios puntos altos, es donde yo he marcado, te muestro que esta fue la parte donde marqué y comencé dos vueltas antes. Entonces marca en los puntos donde te menciono, en las vueltas de medios puntos altos, aquí he marcado dónde quiero mis tirantes de este lado, a la misma distancia el de adelante y el de atrás, te muestro un poquito más de cerca. Ahora, como te menciono, marqué las vueltas de medios puntos altos, que son estas que se ven más angostitas, estas son las vueltas de puntos altos y estas más angostas son las de medios puntos altos. Vamos a comenzar a tejer de la siguiente forma, esta es la vuelta que he marcado y comenzaré en esta anterior de medios puntos altos, entonces brincaré esta de puntos altos y comenzaré en esta, que es también de medios puntos altos, justo como la que he marcado. También te muestro a qué distancia me quedaron ambos tirantes, para que lo tengas como referencia. Son aproximadamente a 18 centímetros de distancia, recuerda que tú los puedes ajustar a cualquier distancia que quieras. Comenzaré por tener mi estambre listo para tejer el tirante. Voy a hacer lo siguiente. Como te mencioné, esta es una vuelta de medios puntos altos, entonces voy a retroceder a otra vuelta, a la vuelta anterior, de medios puntos altos. Y por esta voy a pasar mi gancho, voy a tomar el estambre que ya tengo listo para tejer y lo voy a traer hacia enfrente, y tejeré 3 cadenas. 1, 2, 3. En este mismo espacio voy a tejer 2 puntos altos, tomo estambre, paso por el mismo espacio, tomo estambre, regreso, y saco en 2 tiempos. 1, 2. Nuevamente, otro punto alto. Y es como si tuviéramos 3 puntos altos, contando estas 3 cadenitas que utilizamos para subir. Ahora, lo siguiente que haremos es pasarnos hasta aquí, hasta esta vuelta de medios puntos altos, donde hemos marcado, y en ese espacio vamos a tejer 5 puntos altos. Los 5 en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que haré es brincar esta siguiente vuelta de puntos altos y pasarme hasta esta, que son medios puntos altos, y en este espacio tejeré 3 puntos altos. Me paso hasta acá, y tejeré mi primer punto, primer punto alto, el segundo punto alto, y finalizo con un tercer punto alto. Aquí te voy a enseñar cómo vamos a hacer para que nuestro tirante nos quede bien derechito, para que los costados nos queden bien derechitos. Es cuestión de poner un poquito de atención y ya, lo complicado es solo al comienzo. La segunda vuelta que ya tejas de esta forma se te va a hacer bien fácil. Entonces, te muestro cómo haremos. Lo primero que vamos a hacer es girar nuestro trabajo, así es. Una vez finalicemos nuestro tercer punto alto, no vamos a tejer absolutamente ningún punto, y vamos a girar. Y en nuestro primer punto, que sería este, este espaciocito que nos queda aquí, vamos a pasar nuestro gancho, vamos a tomar esta hambre, regresamos, y hacemos un punto bajo. Esto es un punto bajo. Cuando realizamos el punto bajo, te muestro que nos quedan dos cebritas. Esta que nos queda a la orilla, y esta que nos queda más adentro. Entonces, vamos a estar pasando nuestro gancho por esta, y vamos a hacer un punto bajo sobre esta. Fíjate muy bien. Paso mi gancho, como te mencioné, por esta parte únicamente. Tomo esta hambre, regreso, tomo esta hambre, y cierro. Esto sería como nuestro primer punto alto. Y en esta vuelta, comenzaremos de la misma forma que en la primera, tejiendo tres puntos altos. Entonces, ya tenemos, como quien dice el primero, y realizaremos dos más. El segundo lo vamos a poner sobre el segundo punto alto de la vuelta anterior. Y el tercero sobre este, que es el tercero de la vuelta anterior. Cuando tengamos nuestros tres puntos altos, nos vamos a pasar a este grupo de cinco puntos altos, donde en el tercer punto, que es el del medio, vamos a tejer nuevamente cinco puntos altos. Uno, dos, tres, y tejeremos cinco puntos altos en este tercer espacio. Todos en el mismo espacio. Tengo uno, dos, tres, cuatro, y el último, que sería el punto alto número cinco. Así nos tiene que quedar, y vamos a pasar aquí, a este grupo de tres puntos altos, donde vamos a estar tejiendo un punto alto, aquí, otro aquí, y otro aquí. Tenemos que tener tres puntos altos. Comienzo con el primero. En el siguiente punto alto, otro punto alto. Y aquí estaremos sujetando nuestro tercer punto alto. Voy a volver a repetir la vuelta, exactamente otra igual a esta, y esto es lo que vamos a estar tejiendo hasta que finalicemos lo largo que querramos nuestro tirante. Cada una de las vueltas comenzamos igual. Giramos. Una vez finalicemos el último punto alto, giramos, sin tejer nada. Cuando giramos, vamos a comenzar exactamente como comenzamos la vuelta anterior. Vamos a realizar un punto bajo en este espacio. Pasamos nuestro gancho, tomamos estambre, regresamos, tomamos estambre, y cerramos nuestro punto bajo. Y sobre este espacio, sobre este espacio, vamos a pasar nuestro gancho y tejeremos un punto bajo. De esta forma paso mi gancho, tomo estambre, regreso, tomo estambre, y paso por las dos tomas que ya estaban. Esto nos va a contar como un punto alto. Recuerda que al realizar esto, lo que estamos haciendo es que los tirantes a los costados nos queden bien derechitos. Y continuamos aquí, con otro punto alto, y otro punto alto. Comenzaremos igual. Recuerda que en la vuelta anterior tenemos tres puntos altos, lo que quiere decir que al comienzo de la siguiente tenemos que tener otra vez tres puntos altos. Uno, dos, tres. Después de esto, me pasaré a este tipo abaniquito, y en el tercer punto, aquí en el del medio, voy a tejer nuevamente cinco puntos altos. Uno, dos, tres, en este. Los cinco puntos altos en ese mismo espacio. Llevo tres, este sería el número cuatro, y el número cinco. Entonces, voy a finalizar mi vuelta con tres puntos altos. Un punto alto sobre cada uno de estos tres puntos altos. Entonces, me paso hasta acá, y realizo mi primer punto alto. En el siguiente punto alto, otro. Y aquí finalizaré con el último punto alto. Miren. Es muy fácil. Te muestro. Vamos a pasar nuestro gancho por esta parte. Por aquí estaremos finalizando. Aquí estaremos sujetando nuestro último punto alto. De esta forma, vamos a continuar tejiendo exactamente lo mismo. La misma vuelta hasta completar nuestro tirante tan grande como lo queramos. En este caso, yo tejí para el tirante anterior 23 vueltas. Por algún lugar de la pantalla, te voy a dejar cuánto mide estas 23 vueltas que yo realicé para mi tirante. Entonces, continúa y nos vemos para coser los tirantes. Una vez finalicé los tirantes, lo siguiente que hice fue pegarlos. En este caso aquí, ya lo cosí con ayuda de una aguja lanera. Y te voy a mostrar cómo es que lo realicé con este otro. Este es el derecho de nuestra blusita. Y lo que vamos a hacer para coser el tirante es girar. Recuerda que aquí en la parte de atrás de la espalda también marqué dónde es que quiero mi tirante. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar esta parte y aquí, en este grupo de 5 puntos altos, en el tercero del medio, voy a sujetar con este marcapuntos aquí. Que es más o menos donde tiene que ir centrado el tirante. Con ayuda de otros 2 marcapuntos, voy a hacer lo siguiente. Aquí, en esta vuelta de medios puntos altos, voy a poner mi marcapuntos y en la orillita voy a marcar esta. Y aquí, también en esta parte que es medios puntos altos, voy a utilizar nuevamente el marcapuntos y en la orilla de nuestro tirante. Así es como nos tiene que quedar acomodado. Y voy a comenzar a mostrarles cómo es que yo se arreglo. Una vez ya tengamos posicionados nuestros tirantes, se me pasó grabarles la parte en donde yo giro. Esto quiere decir que tenemos que girar y vamos a coser por la parte de adentro, por la parte del revés. Así que ya saben, volteen sus tirantes y cosan por la parte de adentro tal cual les muestro a continuación. Lo primero que voy a realizar una vez retiré el marcapuntos, es que pasaré mi aguja aquí, donde tenía el marcapuntos. Miren, este es el tirante. Pasaré mi aguja hacia este lado. De esta forma. Entonces, iré tejiendo de la siguiente forma. Esta es la parte de la base de nuestro top y como pueden darse cuenta, no quedan bien marcadas las cadenitas bases. En cambio, en la parte del tirante, podemos ver cada una de las cadenas bases. En esta ocasión, no vamos a estar tomando estas dos partes de nuestra cadena base. Entonces, vamos a estar pasando nuestra aguja por estas dos partes que nos quedan a un costado. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es pasar mi aguja por aquí, por el costado y pasaré de este lado. Tratando de pasar en medio de esta parte. Y de esta forma voy a continuar. Paso mi aguja por el costado de la cadena base. Recuerda, la cadena base queda así. Pasaré por el costado y pasaré por esta parte, que es la base del top, de esta forma. Le paso al siguiente. Y continúo. Así voy a seguir hasta llegar hasta el final. Aquí, cuando tenga ya cosido todo mi tirante. Nos tiene que quedar de esta forma una vez finalicemos. Seguiré cosiendo y te muestro cuando finalice. En este punto ya hemos pegado nuestros tirantes y nuestra blusita se va viendo así. Vamos a pasar a tejer la parte de aquí de abajo. Ya había comenzado a tejerla y se me olvidó, se me pasó grabarles. Pero, nuevamente lo voy a hacer. Lo poquito que llevaba lo desbaraté y comenzaré de nuevo. Ok. Esta es la parte de arriba. Entonces, aquí fue donde cosimos. En esta parte. Y ya tengo marcado. Vamos a estar trabajando en las vueltas de medios puntos altos, que son estas, que nos quedan más angostitas. Como pueden darse cuenta, las vueltas de puntos altos son estas que nos quedan más anchas. Entonces, comenzaré por aquí, por la parte de en medio. Voy a tomar mi estambre y lo voy a sujetar de esta forma y comenzaré a tejer aquí, donde tengo marcado. Voy a retirar mi marca de puntos y voy a comenzar aquí, en esta línea que yo sé que son medios puntos altos. Voy a pasar mi gancho por esta parte. Voy a tomar el estambre y comenzaré por tejer tres cadenas. Uno, dos, tres. Y en ese mismo espacio voy a tejer dos puntos altos. Uno, dos. Después, me voy a pasar a la siguiente línea, a la siguiente vuelta, donde hemos tejido medios puntos altos, que es esta. Voy a brincar esta y continuar en esta. Aquí, voy a estar tejiendo cinco puntos altos. Dos. Tres. En el mismo espacio, los cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a dejar libre esta parte y en la vuelta aquí, de medios puntos altos, voy a estar tejiendo tres puntos altos. Uno. Dos. Nuevamente, me voy a pasar hasta esta vuelta, de medios puntos altos, esta, y tejeré cinco puntos altos. Así, voy a continuar alternando cinco puntos altos, tres puntos altos, cinco puntos altos, tres puntos altos, hasta llegar hasta esta parte donde he comenzado a tejer. Finalizados los cinco puntos altos, de medios puntos altos, dejo libre esta vuelta de puntos altos, dejo libre esta vuelta de puntos altos, y me paso hasta aquí. Y como ya tejí cinco puntos altos, y como ya tejí cinco puntos altos, quiere decir que me toca tejer tres puntos altos, uno, dos, tres. Y acabado de tejer los tres puntos altos, me brinco a la siguiente vuelta, donde tejí medios puntos altos, y tejeré cinco puntos altos. Continúa alternando esto que hemos tejido hasta llegar hasta esta parte. Y nos tiene que ir quedando así. Recuerda que vamos tejiendo tres puntos altos, cinco, tres, cinco, tres y cinco, así todo alrededor. En esta parte ya estoy finalizando aquí, ya estoy llegando al lugar donde comencé a tejer, y de aquí, de estos cinco puntos altos, me voy a pasar la siguiente vuelta de medios puntos altos, y tejeré tres. Uno, dos, tres. Y aquí, en esta vuelta, bueno, aquí como podemos ver, está donde cerramos, y nos queda una vuelta de puntos altos, y nos queda aquí donde comenzamos a tejer. Lo que voy a hacer es que aquí, en este espacio, tejeré cinco puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y me ha quedado de esta forma. También aquí les voy a mostrar que no tiene que quedarles perfectos, simplemente acomoden como ustedes crean que les va a quedar mejor. Y no se preocupen en dado caso de que finalicen dos veces con tres puntos altos. No se preocupen, en caso de que digamos lo que aquí tuvieran cinco puntos altos, y aquí les tocara tejer tres puntos altos, y siguieran tres puntos altos, no se preocupen, déjenlo así. Recuerden que es la parte de la espalda. Ok, entonces aquí finalicé mis cinco puntos altos y tenemos dos opciones. La opción número uno sería dejar nuestra blusita tal y como está, y únicamente dar una vuelta aquí en el borde de abajo, y nos quedaría más o menos así lo que es la parte de abajo. O también tenemos la opción en la cual podemos tejer otra vuelta. En este caso yo tejeré otra vuelta para las que quieran seguir haciendo un poco más larga su top o blusita en este caso, y lo haremos de la siguiente forma. Lo único es seguir dando vueltas de esta forma. Vamos a tejer exactamente lo mismo. Aquí donde comenzamos voy a pasar mi gancho y voy a traer estambre así, de esta forma. Tejeré tres cadenas, uno, dos, tres, y comenzaré a tejer. En este caso, estas tres cadenas me van a contar como estas que están aquí abajo, y comenzaré con un punto alto. Aquí un punto alto arriba del punto alto que tejí anteriormente, y aquí me queda otro punto alto, entonces quiere decir que otro punto alto arriba. He tejido lo mismo que la vuelta anterior, como puedes darte cuenta. Y aquí donde tengo el grupo de cinco puntos altos, voy a tejer nuevamente cinco puntos altos. Pero en esta ocasión voy a tejer los cinco puntos altos en nuestro tercer punto alto. Uno, dos, tres. Aquí. Todos en este. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Finalizados estos, me voy a pasar aquí al grupo de tres puntos altos, donde voy a estar tejiendo lo mismo. Un punto alto sobre cada punto alto. Uno. Dos. Tres. Nuevamente, en el grupo de cinco puntos altos, en el tercero, uno, dos, tres, tejeré cinco. Todos en el mismo espacio. Y me pasaré a este grupo de tres puntos altos, donde tejeré un punto alto sobre cada uno de estos puntos. Uno. Y de esta forma continuaré tejiendo todo alrededor hasta llegar hasta la parte del comienzo. Recuerda que estamos tejiendo exactamente lo mismo. Lo único es que aquí, en estos grupitos de tres, en estos grupitos de cinco puntos altos, estamos sujetando los cinco puntos altos en la tercera cadena. Todos en la tercera cadena. Y aquí en los grupos de tres puntos altos, un punto alto arriba de cada uno de estos. Uno aquí, uno aquí y otro acá. Aquí en el borde, ya llevo cuatro vueltas. Uno, dos, tres, cuatro. Estoy por cerrar esta. Ustedes pueden tejer desde una a las que ustedes quieran. En este caso, yo decidí tejer cuatro porque no quiero mi top tan cortito, pero tampoco quiero que me quede largo. Ya eso será decisión de ustedes. Recuerden que también depende lo largo que tejimos nuestra cadena inicial para la base de nuestro top. Entonces, ustedes continúen y tejan las vueltas que sean necesarias. Aquí ya para finalizar, lo único que voy a hacer es atar mi estambre, finalizar esta vuelta primero, y voy a hacer un nudito en mi estambre y esconder muy bien. Voy a finalizar con un punto deslizado. Cortaré mi hebra. Pásame mis tijeras, por favor. Pásame las vueltas, las dejo. Una vez cortada mi hebra, lo único que voy a hacer es esto. Voy a esconder y voy a atar muy bien mi hebrita. Y de esta forma ya hemos finalizado lo que es este top. Lo único que nos tiene que... Lo único que faltaría es, en caso de que no hayas cortado las hebras, las cuales estuviste utilizando al momento de tejer, este sería el momento de atar muy bien y esconderlas y quitar todos los marca puntos que hayas puesto. Voy a seguir a esconder todas las hebritas y te muestro el resultado final, el cual ya viste también en el comienzo de nuestro, de este video tutorial. Por último, te quiero mostrar cómo es que yo escondo las hebritas con ayuda de mi aguja lanera. Claro que primero ato muy bien y ya nada más escondo las hebritas lo más que puedo, pasando mi aguja por el reverso del tejido, poniendo mucha atención para que no salga, no se note por el lado del derecho. Las invito a que me regalen un like si este video tutorial les fue de ayuda. Y también te invito a que me sigas en mi Instagram, ya que ahí comparto adelantos de los proyectos en los cuales estoy trabajando y por ahí es más fácil que ustedes me compartan foto de sus proyectos. También te invito a que compartas mi video con tus conocidas, que les guste el tejido. Y por qué no, si tienes conocidas y aún no tejen, te invito a que las enseñes. Sin más, por el momento me despido de ti, deseando que te encuentres muy bien y no te olvides pasar por mi canal la siguiente semana porque tendremos un nuevo proyecto.